de Elite Surgical Miami, él es un cirujano certificado, especialista en cirugía bariátrica, pérdida de peso y procedimientos quirúrgicos del tracto digestivo. Hay muchas personas que tienen todo este problema de las gastritis, hernias o reflujos, los reflujos gástricos y eso tiene un tratamiento, una cirugía que le puede ayudar a recuperar su calidad de vida, su estilo de vida y definitivamente les vamos a recomendar el mejor lugar con un cirujano especial y sobre todo señor, un cirujano certificado, porque usted puede escuchar muchas historias, usted puede decir, no que me dijeron que me recomendaban la cirugía bariátrica, pero ir a un centro como Elite Surgical Miami con un doctor, como el doctor Luciano Fischer que es un cirujano certificado, pues definitivamente no tiene precio y ya lo tenemos aquí en línea, bienvenido doctor Luciano, como se encuentra el día de hoy, estamos aquí en vivo en Radio Luz Miami. Buenas tardes, de todos gracias por la presentación, estamos muy bien, muy contentos de hablar con ustedes. Que bueno, bueno doctor mire, todo lo que hemos escuchado, lo tuvimos en el programa hace varios meses y hablamos bastante profundamente de este tema, pero se oyen muchas cosas, muchos rumores y cosas inadecuadas del tema de la cirugía bariátrica, en específico doctor, como definiría usted para todos nuestros oyentes, que es la cirugía bariátrica, pero sobre todo, quienes son las personas que califican para poder hacerse bariátrica. Ok, bueno la cirugía bariátrica es la subespecialidad que se ocupa de los pacientes que tienen sobrepeso, pero digamos la definición ha cambiado en estos últimos años, porque nosotros pasamos de promover este tipo de operaciones como operaciones para perder peso, a promoverlas como operaciones metabólicas, ¿qué quiere decir esto? No solamente estamos haciendo que el peso se pierda, este peso, el peso baje, sino que estamos tratando de eliminar condiciones médicas severas, como por ejemplo la diabetes, la presión alta, la apnea del sueño, el colesterol alto, el hígado graso, un sinnúmero de enfermedades que están asociadas al exceso de peso. Entonces la cirugía bariátrica se ocupa de mejorar o resolver todo este tipo de condiciones y mientras tanto los pacientes pierden peso, o sea que tienen el beneficio cosmético también de estas operaciones. Ok, y sabemos que hay diferentes tipos de cirugía bariátrica, específicamente ¿cuáles son esos tipos? Bueno, hay varios tipos. Te contesto también parte de la pregunta anterior que me decías ¿quién califica? Ajá. Nosotros utilizamos el índice de masa corporal, que es un número bien simple de calcular y se hace en base a la altura y el peso. Para ver qué tipo, qué índice de masa corporal tienes tú, lo más fácil, métete en internet, en cualquier buscador o en el calculador de índice de masa corporal, te van a pedir la altura y el peso y ahí te va a dar un número. Cuando este número está entre, cuando este número está por arriba de 40, yo te doy la definición o el criterio que utilizan más que nada los seguros, que es el criterio que utiliza también, bueno, en la Sociedad de Cirugía Bariátrica Metabólica, que es un índice de masa corporal, ya por arriba de 40, ya el paciente califica. Cuando está un poquito más bajo son estos pacientes que tienen menos exceso de peso, pero ya tienen cualquiera de las enfermedades que nombré asociadas, los pacientes ya califican. En mi práctica, yo lo que hago es, yo bajé este criterio, yo lo expandí. ¿Por qué? Porque yo ya comienzo a operar en pacientes que tienen menos exceso de peso, como un índice de masa corporal de 30, para justamente prevenir estos problemas médicos en el futuro. Entonces, hay distintos tipos de operaciones, ok, o de procedimientos. La operación, digamos, tradicionalmente más popular es el PEPAS gástrico, que en un momento fue la operación que más se hacía hasta hace aproximadamente unos 10 años, en el que la manga gástrica fue aprobada por la FDA como una operación definitiva para pérdida de peso. En este momento, la manga gástrica es el procedimiento que más se hace en el mundo para pérdida de peso. ¿En qué consiste la manga gástrica? Trato de explicarlo de manera bien, bien sencilla para la gente que está en la radio escuchando. El estómago es como una bolsa grande que puede alojar mucha comida y se puede distender bastante. Nosotros lo que hacemos es convertir este estómago en un tubo. Se convierte en un tubo en el que tienes muchísima menos capacidad. Pero aparte la parte, en particular la parte que se quita del estómago, es la parte que produce una hormona que produce hambre. Es una de las tantas hormonas que existen, pero esta la conocemos bien. Se llama grelina. Entonces, cuando nosotros quitamos esta parte del estómago, no solamente tienes la restricción, o sea que te vas a llenar con menos comida, sino que además tienes menos hambre. Ese sería el procedimiento más popular. El otro procedimiento que también es bastante popular es el balón gástrico. Para pacientes que tienen un exceso de peso mucho menor, se puede colocar un balón en el estómago durante seis meses. Se coloca de manera endoscópica. Hay distintos balones, el que coloco yo es el que mejora el resultado que él y se coloca endoscópicamente. El paciente pierde aproximadamente 20 o 30 libras y a los seis meses se realiza otra endoscopía, bien sencilla, se desinfla el balón y se quita. Esas serían las tres opciones más populares que hay hoy en día para cirugía bariátrica. Excelente. Y usted ha mencionado algo, doctor, que a los seis meses, es decir, después de este procedimiento, se le retira el balón y qué pasa después de estos seis meses con el comportamiento de pronto alimenticio del paciente. ¿Qué ha visto usted? Bueno, es importante recalcar que durante estos seis meses el paciente sí tiene seguimiento no solamente conmigo, sino también con la nutricionista. La idea detrás del balón es no solamente colocar algo que te dé la sensación de saciedad, sino que mientras tanto nosotros vamos trabajando en las conductas y en mejorar, digamos, el tipo de alimentación del paciente. Entonces, una vez que pasan los seis meses, nosotros re-entrenamos al cerebro a que tiene que comer menos cantidad y encima le estamos dando comida todavía más saludable con, digamos, menos calorías adicionales que quizás el cuerpo no necesita. Entonces, en el momento que nosotros quitamos el balón, el paciente ya cambió los hábitos, que es una de las cosas más difíciles de lograr y el balón es lo que ayuda justamente a conseguir esto. Ok, doctor, se habla mucho, se escucha mucho realmente de que después de una cirugía bariátrica, pues, como usted lo dice, ya se adquiere un estilo de vida diferente gracias a que el estómago, pues, aprendió a comer un poco mejor de lo que antes comía. Pero, ¿qué pasa si el paciente, después de esta cirugía, del balón, de cualquier tipo de procedimiento, no sigue una dieta o no hace ejercicio? Ok, cuando yo me refiero a dieta, si yo le digo, le hablo de la dieta a mis pacientes, me estoy refiriendo a la manera que ellos tienen que comer. Es diferente de hacer una dieta en la que uno, por un tiempo determinado, cambia la manera de alimentarse, pero eso tiene un fin. Entonces, yo cuando me refiero a la dieta es lo que el paciente come diariamente, o sea, su alimentación. Obviamente, nosotros lo que estamos tratando de promover es un cambio de hábitos y en eso entra la alimentación y la actividad física. Nosotros promovemos una alimentación saludable y, obviamente, una actividad física que sea adecuada con las necesidades que tiene el paciente y que sea mucho más que la actividad física del paciente estaba haciendo antes. Hay algo que quiero mencionar que, lamentablemente, hay mucha gente que no entiende el proceso o la obesidad como una patología, como una enfermedad. La obesidad no es un síntoma, sino la obesidad es una enfermedad. Hay múltiples razones, múltiples causas. Hay causas que son genéticas, hay causas que son ambientales. Por ejemplo, los pacientes que se mudan de un país en el que, como por ejemplo países asiáticos que no tienen el tipo de alimentación que tenemos aquí y en sus países no tenían sobrepeso y se mudan a los Estados Unidos, nosotros vemos que estas personas ganan peso. ¿Por qué? Bueno, porque hay factores ambientales en cuanto a la alimentación local que influyen en el sobrepeso. Hay factores psicológicos que son sumamente importantes. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, esta persona tiene sobrepeso, esa persona lo que tiene que hacer es cambiar la dieta y hacer ejercicio y va a perder peso. Nosotros no estamos considerando que muchas de estas personas están cargando una cantidad de libras significativa, que si la estuviera cargando la persona que dice, bueno, ve al gimnasio y la cargara durante 10 minutos, estaría totalmente cansado por el resto del día y no podría ni caminar. Entonces, realizar actividad física cuando uno tiene tanto sobrepeso no es tan sencillo. Ahora, cuando los pacientes comienzan a perder peso, esto se hace mucho más fácil. Entonces, nosotros sí promovemos, y yo en particular promuevo mucho la actividad física. Hay ciertas actividades que yo las voy cambiando a medida que los pacientes van progresando y van perdiendo peso. Por ejemplo, yo no recomiendo correr en un principio cuando el paciente tiene tanto exceso de peso porque eso puede poner muchísima presión en las articulaciones, sino que prefiero, por ejemplo, que anden en bicicleta. Bueno, eso lo voy modificando a medida que van perdiendo peso, pero sí se espera que haya actividad física. Yo en particular a las tres semanas mis pacientes ya pueden ir a un gimnasio y comenzar a levantar pesas, pero cuando estamos hablando de actividades aeróbicas ya lo pueden hacer desde el día después de la cirugía. Excelente. Y pues sabemos también que ustedes tienen, esos procedimientos pues tienen técnicas mínimamente invasivas. También es un tema muy importante que debemos resaltar en Elite Surgical Miami. Exactamente. Se utilizan, no se hacen incisiones grandes, se hacen incisiones pequeñitas, se utilizan cámaras para operar, hasta utilizo un robot que es, digamos, la tecnología más novedosa que existe. Pero la ventaja de estos procedimientos realizados de esta manera es que la recuperación es muy, muy corta. Nosotros estamos haciendo procedimientos que son significativos, son grandes, y los pacientes están en el hospital solamente una noche. Entonces, la ventaja de estos procedimientos es que tienen no solamente incisiones pequeñas con mucho menos riesgo de infecciones o sangrados, sino que la recuperación es súper rápida. La mayoría de los pacientes ya para la semana o dos semanas están trabajando. Las actividades diarias las pueden realizar inmediatamente después de darles el alta del hospital. Así que esa es la ventaja de la cirugía mínimamente invasiva. Y doctor Luciano, sabemos que también ustedes realizan procedimientos quirúrgicos, específicamente del tracto digestivo. ¿De qué se trata? Bueno, yo hago procedimientos, por ejemplo, para el reflujo, para el reflujo gástrico. Son también procedimientos que no se hacen demasiado, pero son para estos pacientes que sufren de acidez o reflujo gástrico y han tomado medicaciones ya por años y esto no mejora. El reflujo ácido tiene una serie de complicaciones, como por ejemplo, entre otras, aumenta el riesgo de cáncer de esófago. El problema es que cuando uno trata esto de manera médica, como por ejemplo con medicaciones, estas medicaciones están relacionadas o se ha visto un aumento en la osteoporosis, un aumento en la incidencia de problemas como el Alzheimer, interfieren con un montón de medicaciones del corazón, aumenta la cantidad de infecciones pulmonares. Hay un montón de pacientes que no quieren depender de estas medicaciones y para estas personas hay disponibles ciertas operaciones que van a resolver el reflujo gástrico y darles calidad de vida. Más allá de eso, hacemos hernias, operamos de la vesícula, hacemos otro tipo de operaciones, digamos, de cirugía general que tenemos disponible y también se hace todo esto de manera mínimamente impasiva. Doctor Luciano, algo muy importante, usted mencionó al inicio de que cuando los seguros médicos ya una persona tiene un BMI sobre 40 o mucho más adelantado, elevado, está como candidato para ese tema de la cirugía bariátrica. Pero, ¿qué pasa cuando una persona no tiene un seguro que le pueda cubrir esa cirugía? ¿Ustedes tienen algún tipo de plan de financiamiento? Sí, por supuesto. Hay muchísimas personas que no tienen este tipo de cobertura o beneficio con el seguro. No solamente eso, sino que los seguros muchas veces hacen que el paciente tenga que hacer una dieta supervisada durante seis meses para recién aprobarlo. Entonces, nosotros sí contamos con financiación para la gente que o no tiene esa cobertura o tiene un índice de masa corporal por debajo a lo que requieren los seguros. Así que, llámenos que tenemos financiación. ¿Y cuál es el número de teléfono donde nos podemos comunicar con ustedes? El número de teléfono de la oficina es 786-310-2283. Le repito, 786-310-2283. La otra manera que se pueden comunicar con nosotros es a través de redes sociales, por ejemplo, en Instagram. Me pueden encontrar como Miami Surgeon. Se escriben Miami Surgeon. Y ahí, si me pueden hacer preguntas, yo les contesto a los pacientes. Lo único que les pido es un poquito de paciencia. Pero ahí subimos también mucho contenido. Contenido en cuanto a las dietas que pueden seguir. Contenido en cuanto a actividad física. Resultados, complicaciones, preguntas. Cualquier cosa que necesiten, nos pueden contactar ahí o a los números de teléfono. Y, doctor, finalmente queremos pedirle un consejo para que usted le dé a todas esas personas que necesitan de alguna manera hacerse cualquier tipo de estos procedimientos porque de alguna manera está su salud en riesgo. Que no tienen que tener ese miedo. Que muchas personas dicen no, no te vayas a operar porque después no vas a poder comer. O vas a sufrir de un déficit de vitaminas. ¿Qué es lo que usted le podría decir a todas esas personas que están dudando y que pueden de alguna manera salvar su vida? Mira, nosotros aquí estamos tratando de eliminar un montón de problemas médicos. Cuando un paciente me dice a mí, bueno, yo tengo miedo por el riesgo de la operación. El riesgo de la operación es súper bajo. El riesgo de la complicación es muy, muy bajo. Imagínate que mandamos a los pacientes al día siguiente. Pero yo cuando les miro la lista que tienen de medicaciones, yo les digo, a mí me da mucho más miedo tu insulina, tu medicación para la presión, que utilices esta máquina para dormir y que te ayude a respirar, tu medicación para el colesterol. Esto es lo que realmente te tiene que dar miedo porque esto te está poniendo en un riesgo más alto de tener un infarto, de tener un stroke, un sinnúmero de complicaciones, complicaciones de la diabetes. Por ejemplo, problemas del riñón y que termines el diálisis. Eso es lo que a los pacientes les tendría que dar miedo. Por suerte, lo que universalmente me dicen los pacientes después de la cirugía es la verdad. Me arrepiento de no hacérmelo antes. Qué bueno. Claro, porque perdieron el tiempo de adquirir una mejor calidad de vida por mucho más tiempo. Exactamente. Y además, también el paciente lo que gana es no solamente calidad de vida, sino algo que es súper, súper importante, que es el autoestima. Cuando uno camina y pasa al lado del espejo y a uno le gusta lo que uno ve, se siente mucho mejor. Y no solamente un tema de vanidad. Esto no pasa por vanidad. Cuando uno tiene la autoestima baja, cuando uno está deprimido, esto genera un sinnúmero de complicaciones psicológicas que te llevan a comer. Cuando uno se siente bien consigo mismo, te va mejor en la vida en general. Excelente, doctor. Bueno, de verdad que muchísimas gracias por toda esta información valiosa que nos ha traído para todos nuestros oyentes de Radio Luz Miami. Y vamos a ver qué día lo tenemos en vivo, aquí en cabina, para que nos pueda explicar cada uno de estos procedimientos y también cuáles son esos riesgos, mínimos riesgos, consecuencias, pero sobre todo recuperar una vida en salud. Sería un placer para mí. Avísame si estoy disponible. Gracias. Muy buenas tardes. Que tenga buen día. Buenas tardes. Bueno, les voy a repetir el número de Elite Surgical Miami. El número de teléfono es el 786-310-2283. Hay algo muy importante que también creo que podemos aportar con toda esta información que el doctor Luciano nos ha dado y es lo que hemos comentado con la psicóloga Isabela Lacan en muchas ocasiones y es que la persona a veces no actúa porque escucha los malos consejos de los demás. Además, en el caso médico, en el caso de una persona, imagínense que tenga 50, 100 libras de sobrepeso y esa persona tendría una vida diferente si por supuesto pierde todas esas libras. Entonces, es un camino a recuperar su autoestima, es un camino a recuperar parte de su vida social, personal, familiar. Son tantas cosas que le pueden cambiar simplemente yendo a donde una persona que le pueda decir efectivamente si lo que usted quiere hacer es adecuado para usted. Como lo dijo el doctor Luciano Fixer, la cirugía bariátrica tiene muchas variaciones pero sobre todo está en este momento él practicando esa cirugía bariátrica preventiva. No espere a tener un índice de masa corporal que se le conoce en inglés como el BMI que es el Body Max Index a que esté elevado de 40, 35, inclusive 50 con un riesgo de diabetes, hipertensión, un ataque al corazón, cualquier tipo de enfermedad que le pueda llevar a la fatalidad y pueda realizarse uno de estos procedimientos. También sabemos que hay muchas personas que no pueden costear este tipo de operaciones que no se las cubre el seguro como lo explicó el doctor pero aquí hay planes de financiamiento para cada uno de ustedes, 786-310-2283 y esto me refiero a que no solamente pase si usted necesita bajar de peso que esto pase en cada aspecto de su vida que usted debe mejorar. Si usted necesita mejorar su vida a nivel de salud tome acción usted misma usted no siga viendo Instagram que va a asesorarse con algo distinto que le vayan a recomendar todos los días, usted tiene que ir con la persona correcta si es inmigración tiene que ir con un abogado certificado o cualquier tipo de problema que tenga en su vida tratar de solucionarlo con la persona correcta que lo vaya a llevar por ese camino informativo una persona acreditada que aunque de pronto sea un camino un poco largo no es un camino imposible y sobre todo tener en cuenta señores que estamos en un país lleno de oportunidades llena de muchas cosas buenas que usted puede ofrecer no solamente a usted sino a todas las personas que tiene a su alrededor. Muchas gracias por su sintonía el día de hoy Mañana terminaremos nuestra semana radial aquí como siempre en Radio News Miami a las 5 de la tarde y nunca olviden que juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.